El Instituto Electoral del Estado Muchas gracias a todos, muchas gracias amigos de la prensa Muchas gracias Puebla, muchas gracias poblanas y poblanos Que hoy tomaron una gran decisión Como acabamos de ver, por favor, presidentes de los partidos, por favor Delegado, coordinador Muchísimas gracias poblanas y poblanos Muchas gracias a todos por esa confianza Por creer en esta alianza Por creer en seguir adelante, en seguir avanzando Por ese compromiso que hicimos desde el primer día de campaña Y que hoy concluye exitosamente Acabamos de ver las encuestas que son irreversibles Agradezco mucho a la ciudadanía Agradezco mucho a los partidos políticos que me acompañaron Gracias al partido Acción Nacional Muchas gracias Jesús Giles Muchísimas gracias Martérica Muchas gracias Pablo Rodríguez Muchas gracias al partido Nueva Alianza Gerardo Islas Muchas gracias Gerardo Muchas gracias al partido del trabajo Muchas gracias Seferino Gracias Lisset Muchas gracias Ernesto del C Nacional Mariano Hernández, querido disputado Muchísimas gracias También Compromiso por Puebla Germán Jiménez Muchas gracias Germán Gracias Carlos Navarro de PSI Muchas gracias Muchas gracias A todas las familias de Puebla Muchas gracias a mi familia A mis hijos, a mi esposa, a mis nietos A mis padres que están presentes A mis tíos, a mis hermanos Muchas gracias porque hoy, como lo dije Cada día de campaña Somos una gran familia Todos los poblanos formamos una gran familia Y tenemos un gran compromiso Con todas las familias de Puebla Gracias a todos los que votaron por esta alianza Gracias a los que votaron por Tony Gali Y a aquellos que no lo hicieron de igual manera Vamos a trabajar por igual Desde el día de mañana Lo estamos anunciando Gracias a todos los que votaron por la campaña Gracias a todos los que votaron por la campaña Gracias a todos los que votaron por las otras candidatas Y el candidato También merecen un aplauso Es un esfuerzo en conjunto Es un esfuerzo de familias Muchísimas gracias a todo mi equipo Todo el equipo de campaña que se sumó Fue una campaña, como vieron, muy alegre Pero muy seria Muy ordenada de principio a fin Donde resultó un plan para Puebla Tenemos compromisos Compromisos que cumplir Y por eso digo Que a partir de mañana Y ya le pedí Le exigí a mi coordinador Que está en este momento Muchas gracias senador Javier Lozano Un coordinador discreto Igual Igual que a Marcelo García Almaguer Muchas gracias Marcelo Delegado Del partido Inmediatamente Convoquen A todo este equipo de campaña ¿Por qué? Porque empieza el trabajo El trabajo no ha terminado Hoy inicia Hoy continúa Esos 22 compromisos Tenemos que traducirlos En un plan estatal de desarrollo Muy cercano a la ciudadanía Ese es el compromiso Así soy Así seré Muy cercano Por eso en estos 7 meses De transición Seguiremos durmiendo En los municipios Seguiremos construyendo El plan estatal Que va a regir A este gran estado Que va a continuar Con un gran trabajo Que ha realizado Rafael Moreno Valle Y lo digo A los cuatro vientos Aquí está el trabajo De un gobernador Y de su esposa Marta Erika Alonso Que han trabajado Para este cambio Para no regresar Al pasado Que nos ofendió Hoy Ya decidió Puebla Ya decidió Y decidió Por seguir avanzando